El insight puede causar ceguera, una frase por cierto muy provocadora, es el título de un artículo publicado por Paul Václavik en el año de 1997. La tesis central de este artículo es que la búsqueda del insight como prerequisito para el cambio, comprendiendo el insight tal como se le comprende desde las escuelas clásicas psicoanalíticas de psicoterapia, es a menudo un impedimento para encontrar soluciones que pueden estar a la mano de las personas en cualquier momento dado, prolongando así de manera innecesaria un periodo de sufrimiento que bien podría ser más corto. En este video haremos una reseña de este artículo, una revisión reseña de este artículo, hablaremos acerca de lo que dice, explicaré sus puntos principales y haré una pequeñísima discusión al final. Así que quédate hasta el final de este video para que nos des tus opiniones al respecto de este tema. Pero antes de continuar, quisiera pedirte que si todos estos contenidos te son útiles, te gustan, te agradan, etc. Apoyes a este canal y apoyes a este proyecto como suscribiéndote, es muy importante, dándole like a este video, picándole la manita con el pulgar arriba, compartiendo este video con tus amigos y con tus colegas, a quienes consideras que le pudieran interesar este tipo de contenidos y serles de alguna utilidad. También puedes apoyar a este canal convirtiéndote en colaborador. Pero ya al final de este video te hablaré de ello. Por lo tanto, de momento, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el video. Pues bien, Paul Batzavik inicia este artículo haciendo referencia a un caso que es relativamente gracioso, o un caso en particular, en el que, pues un hombre da una palmada aproximadamente cada 20 segundos, como si se tratara de una especie de fijación obsesiva, de trastorno obsesivo compulsivo, etc. Una persona que está al lado de él le pregunta, oye, ¿y por qué das una palmada cada 20 segundos? Y el hombre le contesta, bueno, pues es para espantar a los elefantes. Y la otra persona extrañada le responde, oye, pero si no hay elefantes en esta zona. Y el hombre le contesta, ¿ves? Funciona. No hay elefantes. Bien, entonces Paul Batzavik abre este artículo con este ejemplo y dice que un colega suyo llamado Fritz Simons dice que habría cuatro posibilidades, cuatro maneras de ayudar a este hombre a que salga de este comportamiento problemático o de ayudarlo de manera terapéutica. La primera de ellas sería, desde luego, establecer gradualmente una relación de confianza con él hasta que crea que realmente no hay elefantes alrededor. No es necesario decir que esta opción tomaría bastante tiempo. Una segunda opción es analizar el pasado del hombre encontrar las razones inconscientes de este extraño comportamiento interpretarlas y entonces hacerlas accesibles a su mente consciente a través del insight. Sabemos también que esta opción de igual manera llevaría bastante tiempo. Una tercera opción es introducir elefantes a las sesiones de terapia de tal manera que el hombre se dé cuenta de que sus aplausos no lo asustan, no asustan a los elefantes. Esto, desde luego, tendría un resultado práctico deficiente porque si bien pudiera darse cuenta de que sus aplausos no asustan a los elefantes, también se daría cuenta de que probablemente su miedo hacia ellos no disminuiría. Una cuarta opción, que no es propiamente como terapia, es un acontecimiento fortuito en la vida de este hombre, sería la siguiente, una cuarta posibilidad. Que este hombre tiene un accidente de tráfico, se fractura una muñeca y ahora tiene el brazo, todo, todo el brazo enyesado. Debido al yeso ya no puede aplaudir y como no puede aplaudir, pasan los minutos, las horas, los días sin que pueda aplaudir, se da cuenta de que los elefantes no llegan y por lo tanto se le quita el miedo y abandona este comportamiento porque a partir de esto se da cuenta de que es absurdo estar dando palmadas cada 20 segundos. De estas cuatro estrategias, dice Paul Batzavik, la segunda y la cuarta, es decir, la de averiguar las causas en el pasado del cliente y la de alguna manera que este hombre ya no pueda aplaudir, son las que son de fundamental importancia para el tema y para la tesis que va a desarrollar en este video. Acto seguido, después de decir que se va a centrar en estas dos opciones, Paul Batzavik hace algunas disertaciones acerca del Insight. En primer lugar, realiza una observación acerca de lo que tienen en común muchos de los diferentes modelos de psicoterapia por más distintos que parezcan. Y es la suposición de que los problemas psicológicos sólo, sólo, que conste sólo, se pueden resolver a través del descubrimiento de sus causas. Esta visión, dice Batzavik, tiene sentido cuando se cree en una causalidad lineal, unidireccional, que va en una línea desde el pasado hacia el presente, la cual a su vez genera la aparentemente obvia necesidad de obtener un Insight sobre las causas antes de que cualquier cambio pudiera darse. Sin embargo, como veremos más adelante, en muchas ocasiones, si no es que en todas, los problemas humanos se mantienen a sí mismos a través de bucles de retroalimentación que solamente se pueden explicar a través de una visión causal circular. Ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Por el otro lado, Batzavik hace referencia también a Karl Popper cuando dice que este último, este filósofo de la ciencia bien hubiera podido considerar al Insight como lo que él llamaba un enunciado no falseable y un enunciado también autoinmunizante. Es decir, una suposición cuya correctitud queda demostrada tanto si tiene éxito como si fracasa. Por ejemplo, decir que si los problemas de un paciente no mejoran o de... Perdón, si los problemas de un paciente mejoran o desaparecen del todo como resultado del Insight sobre sus causas, esto prueba desde luego la correctitud y la eficacia de este enfoque. Pero si por el otro lado el Insight no conduce a que el problema desaparezca o mejore, esto simplemente probaría que las búsquedas en el pasado que las búsquedas de las causas del problema en el pasado del cliente simplemente no han llegado ni tan lejos ni tan profundo en su historia. O sea que tanto si la suposición se cumple como si no se cumple al final de cuentas triunfa de todas formas. Puede llegar a ser un enunciado autoinmunizante, un enunciado no falseable. Además Václavik critica la tendencia de esa época que estamos hablando de mediados de los noventas en las que pues bueno todos sabemos que el psicoanálisis tradicional prácticamente culpaba de todos o de la mayoría de los problemas de cualquier paciente o cliente determinado a el complejo de Edipo o a cualquier situación aledaña a este complejo. Bueno pues en los noventas desde los ochentas de hecho ya había una tendencia a sustituir esto que desde luego el complejo de Edipo el complejo de castración todas estas cosas en la infancia del cliente son vistas como situaciones traumáticas pero ahora a no considerar que necesariamente sea un trauma Edipico el que genera los problemas de las personas sino que en muchas ocasiones sean traumas verdaderos de maltrato de abuso sexual infantil etcétera desde luego muchas personas no serían desde esta perspectiva conscientes de estos recuerdos sino que estos recuerdos se quedarían reprimidos ahí en el inconsciente por lo tanto bajo esta lógica la terapia debería sobre todo con aquellos pacientes que no pueden recordar escenas de abuso debería centrarse en traer el recuerdo de los abusos a la conciencia para que entonces el paciente se pueda curar la crítica de Václavik en ese sentido se dirige no solo al hecho de que la comprensión de las supuestas causas de un problema no cura absolutamente a nadie sino también al peligro que pueden entrañar este tipo de prácticas al poner al paciente en un peligro de construir recuerdos de hechos que en realidad jamás ocurrieron en ese sentido Václavik hace referencia a un famoso artículo de Elizabeth Loftus del año de 1995 que lleva por nombre recordando peligrosamente y en el que habla acerca de estas memorias que no existen sino que hasta sino hasta que la persona pasa por la terapia y de lo peligroso y atrogénico que puede ser para los pacientes la presuposición de situaciones de abusos en el pasado y la posible construcción de dichos recuerdos cuando no se tiene en cuenta cómo es que funciona realmente la memoria y bueno hasta aquí la crítica de Václavik sobre el insight y sobre sus posibles peligros para el tratamiento cuando su búsqueda se basa en cierto tipo de presuposiciones pero entonces nos viene la pregunta si el insight no conduce al cambio en las personas entonces qué cosas sí sirven para cambiar y en ese sentido Václavik hace referencia al concepto de experiencia emocional correctiva descrito por Alexander y por French y que concuerda perfectamente con la cuarta solución de la que hablábamos al principio del video y ahorita vamos a entender por qué al respecto Alexander y French señalan lo siguiente y cito textualmente no es necesario ni posible durante el curso del tratamiento recordar todo sentimiento que ha sido reprimido los resultados terapéuticos pueden ser alcanzados sin que el paciente recuerde todos los detalles importantes de su historia pasada de hecho se han dado buenos resultados terapéuticos en casos en los que ninguna memoria olvidada haya salido a la superficie esta nueva experiencia correctiva puede ser suministrada ya sea por la relación de transferencia por las nuevas experiencias en la vida o incluso por una combinación entre ambas esto lo escribieron Alexander y French en el año de 1964 hace ya pues algunos 60 70 años casi pues bien 60 años perdón pues bien algunos ejemplos de experiencias emocionales correctivas en la psicoterapia en el ámbito de la psicoterapia en específico pueden también ser encontrados en el trabajo de Milton Erickson pongamos un caso por ejemplo en uno de estos casos un joven le llamó a Erickson para pedirle hipnoterapia porque tenía fobia para cruzar las calles cuando el muchacho llegó a su primera cita Erickson ya está preparado con la siguiente artimaña con el siguiente truco tenía una carta preparada en la mano vio al muchacho fijamente y le dijo discúlpame por lo que te voy a pedir en este momento pero el contenido de esta carta esta carta que tengo aquí en la mano es sumamente urgente de que llegue a su destinatario lo más pronto posible así que te voy a pedir un favor personal por favor por favor por favor y necesito que lo hagas lo más rápido posible toma esta carta ve al buzón de correo que está aquí cruzando la calle y vienes pero lo más corriendo que puedas porque es urgente que esa carta llegue si no llega si no sale hoy la carta no va a llegar mañana yo necesito que llegue mañana así que por favor hazme el favor yo no puedo porque estoy todo en silla de ruedas entonces hazme el favor tú por favor entonces el muchacho tomó la carta salió se fue cruzó la calle metió la carta en el buzón como Erickson se lo había pedido volvió a cruzar la calle y no fue sino hasta después de hacer esto que se dio cuenta de que acababa de cruzar dos veces la calle sin haber sentido alguna incomodidad este es un ejemplo de experiencia emocional correctiva que puede ayudar muchísimo para el tratamiento posterior porque al cliente no solamente se especula con el que podría llegar a cruzar en algún momento de su vida la calle sin sentir comodidad sino que además se le demuestra porque ya lo hizo hay otro caso en el que una señora vino con Erickson muy preocupada por su hija adolescente quien pensaba que tenía los pies demasiado grandes y cuyo complejo le estaba generando problemas de autoestima y de aislamiento social Erickson le pidió que trajera a su hija al día siguiente pero sin decirle que iban a tratar el problema de la chica más bien con la idea de que esta acompañaría a su madre al médico para tener un examen de rutina asimismo le pidió a la madre fingir que no se conocían y que era la primera vez que ella acudía cuando la madre y la chica llegaron al día siguiente Erickson le pidió a la muchacha que le ayudara deteniendo sus instrumentos médicos a un lado de él mientras este realizaba la exploración física a la madre como parte de pues desde luego de la consulta mientras la madre estaba en la cama de exploración la chica accedió y Erickson aparentemente de manera accidental obviamente a propósito le propinó un pisotón tremendo que cuando la chica empezó a gritar y a quejarse de dolor Erickson le dijo discúlpame por favor pero es que si tuvieras los pies lo suficientemente grandes como para que cualquier hombre pudiera verlos yo no te habría pisado entonces se dan cuenta de lo que pasa aquí nuevamente una experiencia emocional correctiva a partir de ese momento la chica fue perdiendo desde luego su complejo sobre sus pies según le fue reportado a Erickson por su madre en el transcurso de las siguientes semanas y de los siguientes meses si nos fijamos en ambos casos se produjo un buen resultado terapéutico mediante que mediante una experiencia emocional correctiva sin la necesidad de haber pasado por el descubrimiento de las causas de dichos problemas para continuar con el artículo Václavik enumera algunos elementos que debería tener por lo tanto una terapia cuyo objetivo sea el de generar experiencias emocionales correctivas y no desde luego estar centradas en el insight como prerequisito para el cambio una terapia que además tenga la capacidad de generar estos cambios de manera rápida y eficiente desde luego los puntos que describe a continuación nos remiten luego luego al modelo de terapia breve de resolución de problemas del cual Václavik es co-creador pero que también son puntos que están si nos fijamos bien en la base de otros modelos de terapia más actualizados un primer punto de estos que menciona Paul Václavik es tener una visión interaccional desde una perspectiva cibernética que es la base de la visión interaccional es insostenible hablar de una causalidad lineal en el que el evento A produce el evento B así sin más bajo la noción de la causalidad circular en cambio que es de la que habla la cibernética el evento A produce el efecto B pero la reacción de B o el efecto B retroalimenta al mismo tiempo a su propia causa es decir a A que al mismo tiempo lo que haga va a repercutir y generar un nuevo efecto en B y así sucesivamente produciéndose un bucle de retroalimentación en la práctica esto podría verse mediante el siguiente ejemplo María regaña constantemente a su pareja Carlos porque siente que éste siempre se muestra retraído esquivo y lejano en la relación por su parte Carlos acusa que su retraimiento se debe a los constantes regaños de parte de María en este sentido el problema se encuentra en la pauta de que la interacción que está entre el regaño y el retraimiento y no necesariamente significa que hay un problema individual en Carlos o un problema individual en María sin embargo la visión interaccional además de otorgar claridad acerca de cómo se forman los problemas humanos y también de cómo pueden solucionarse presenta igual una serie de problemas probablemente uno de los problemas principales a este respecto sea trazar una distinción adecuada sobre los límites dentro de los cuales hay que trabajar esto es decir que los problemas humanos desde luego surgen dentro de un contexto pero seguramente dicho contexto está influido por una serie de factores contextuales cuya complejidad sea desde luego inabarcable las cuestiones microeconómicas macroeconómicas el estatus social de la persona los sucesos que le ocurren en su vida su alimentación en fin una cantidad ingente de factores que pudieran influir en un problema ¿no? de esta manera Paul Watzlevic menciona que se vuelve necesario reducir la complejidad puesto que es prácticamente imposible diseñar estrategias tan complejas que igualen a la gran complejidad del sistema que se está tratando de cambiar se trata pues de reducir la complejidad de un sistema sin destruirlo de generar estrategias de complejidad limitada que sean capaces de generar un cambio vamos a llamarle suficiente dentro de un sistema de gran complejidad conforme fue pasando el tiempo Watzlevic menciona que él y sus colegas en el MRI llegaron eventualmente a un reductor de complejidad que a ellos les pareció el más práctico y útil para hacer frente a la complejidad de la interacción humana el concepto de solución intentada de acuerdo con este concepto los problemas que las personas suelen traer a la terapia son el producto de un abordaje inadecuado es decir la solución intentada que emprenden ante una dificultad inicial y que suele no resolverla suele mantenerla en el tiempo y suele agravarla convirtiéndola realmente ya en un problema de esta manera por ejemplo los síndomas de la anorexia pudieran ser el producto de un intento por parte de una chica por sentirse más bella la agorafobia podría ser el intento de una persona por evitar tener ataques de pánico a través de permanecer en la seguridad de su hogar los conflictos entre padres e hijos podrían ser el resultado de lo que los padres hacen para mantener un buen comportamiento en sus hijos entre un largo etcétera en consecuencia con este punto anterior la terapia debería estar encaminada a la generación de experiencias emocionales correctivas que lleven a la interrupción de los intentos de solución o de una interrupción a los intentos de solución que produzca una experiencia emocional correctiva cualquiera de las dos opciones o bien que la interrupción de los intentos de solución conduzcan a la experiencia emocional correctiva o que la experiencia emocional correctiva conduzca a la interrupción de las soluciones intentadas que mantienen el problema presumiblemente desde esta perspectiva un cambio en los comportamientos o en las creencias que sustentan los comportamientos que sustentan a su vez las soluciones intentadas conducirá a la persona a la familia o a la pareja que vienen a la terapia a experimentar un cambio de segundo orden es decir un cambio que no solamente se produce en los comportamientos de las personas involucradas en la situación problemática y que obedece a las reglas que se han rigidizado en dicha situación sino que corresponde más bien a un cambio de las reglas del juego de tal manera que el juego anterior queda obsoleto y simplemente ya no puede seguirse produciendo esta información que cambie estas reglas de interacción desde luego no puede ser producida desde el interior del sistema que mantiene el problema sino que habrá de ser introducida en la mayoría de las ocasiones por un agente externo que puede ser alguna situación vital algo que pase con la persona que cambie su manera de percibir la realidad y cambie lo que hace o bien también desde luego por un terapeuta Watzlawick señala que esta modalidad de terapia además debería ser necesariamente constructivista esto implica por un lado renunciar a la ilusión de poseer la verdad que debemos mostrar a nuestros pacientes y en cambio ser capaces de elegir los constructos que nos sean más útiles en cada caso en particular y aquí haré un paréntesis para hablarles un poco acerca de las teorías de la ficción de Hans Weichinger de las que Paul Watzlawick también habla en este artículo en el año de 1920 el filósofo alemán Hans Weichinger publicó una obra titulada la filosofía del como si un librón como de este tamaño en ella propone la tesis de que aquellas ideas o suposiciones sobre las que descansan la práctica de muchas ciencias y de muchas disciplinas son postulados que son necesariamente ficticios o bien decididamente falsos o bien indemostrables y que a pesar de ello tienen una utilidad práctica pensemos por ejemplo en el concepto del libre albedrío el concepto del libre albedrío es una ficción en tanto que es indemostrable tanto que los seres humanos decidamos de una manera verdaderamente libre nuestras decisiones valga la redundancia como indemostrable es también que los seres humanos tomamos decisiones siempre atados a una serie de factores que nos restan desde luego nuestra libertad sin embargo los sistemas de derecho penal presuponen la existencia del libre albedrío en el ser humano con el objetivo de que la sociedad desde luego pueda funcionar de otra manera ningún delincuente podría ser encarcelado porque su actuar entonces no estaría siendo libre y por lo tanto no tendría responsabilidad sobre los delitos que comete y por lo tanto tendría que haber una impunidad no tiene caso el sentido de castigo cuando el castigo se debe infligir a personas que no son responsables sobre sus comportamientos de esta manera el concepto del libre albedrío es necesario para mantener pues cierto orden social al menos tal como lo conocemos en las civilizaciones occidentales con este y con cientos de ejemplos más de verdad cientos Weijinger demuestra que los postulados ficticios pueden tener efectos prácticos pero no solamente estamos hablando de las ciencias sociales del derecho de la psicología sino incluso en ciencias duras como ustedes lo podrán investigar con la utilización del número imaginario en ciertas fórmulas matemáticas que se utilizan en el ámbito de la ingeniería sobre todo en el ámbito de la ingeniería en comunicaciones y bueno así como sucede en todos estos campos desde luego también sucede en el campo de la psicoterapia pero ya dedicaremos un vídeo completito a hablar acerca de las teorías de la ficción de Hans Weijinger sin embargo el punto aquí es que si como terapeutas pensamos que nuestros constructos son la verdad que nuestras presuposiciones son completamente ciertas entonces nos perderemos de muchas oportunidades para el cambio a diferencia de lo que pasaría si creemos que actuamos necesariamente con ficciones y que podemos sentirnos libres de utilizar en cada caso las ficciones que nos sean más útiles en cada momento ahora bien volviendo al tema del constructivismo esto significa también también porque es una cosa y es la otra que debemos buscar ayudar a nuestros clientes a percibir su realidad de tal manera de que les genere un sufrimiento menor esto nos recuerda por ejemplo a esta frase que se remonta a las épocas del estoicismo con el filósofo estoico epicteto que decía que no son las cosas las que nos afectan sino la opinión que tenemos sobre ellas la vida está llena de dificultades y pues a veces somos capaces de resolverlas a veces se resuelven solas solo necesitamos dejar pasar tiempo pero en muchas ocasiones las opiniones que tenemos sobre las cosas nos conducen a llevar a cabo acciones que mantienen el problema la terapia debería estar también dirigida o al menos el terapeuta tener conciencia de que en gran medida puede ayudar a un cliente a resolver su situación la manera en cómo se siente si le ayuda a veces no a modificar ciertas cosas que desde luego no se pueden modificar sino a modificar su percepción acerca de estas cosas a través de técnicas que después veremos como la técnica del reencuadre por ejemplo entre otras además en otro punto en otro orden de ideas pero siguiendo hablando del constructivismo el constructivismo hace referencia a que las personas construimos el conocimiento en función de las experiencias que vamos viviendo y que hay conocimientos que nos son inasequibles en la medida en que no llevemos a cabo ciertas acciones o lo que resumía muy bien el famoso biocibernetista Heinz von Furster un famoso cibernético del siglo XX con su imperativo estético que decía si quieres ver aprende a actuar o si quieres ver aprende a obrar para ejemplificar este ejemplo para ejemplificar esto Watzlawick hace referencia al aprendizaje científico a través de la experiencia tal como lo describía George Spencer Brown en su libro Las leyes de la forma y cito textualmente dice George Spencer Brown dice la iniciación profesional del hombre de ciencia consiste no tanto en leer el libro de texto adecuado sino en obedecer a indicaciones tales como mira a través de este microscopio pero no está fuera del orden para los hombres de ciencia después de haber mirado a través del telescopio del microscopio de escribir y discutir entre ellos lo que se ha visto y escribir artículos y libros de texto con estas descripciones de manera similar no está fuera de orden para los matemáticos habiendo obedecido cada uno un conjunto determinado de instrucciones para resolver problemas matemáticos describir a los demás lo que han pensado y discutir entre ellos lo que han visto y escribir artículos y libros de texto sobre ello sin embargo en cada caso la descripción es dependiente y secundaria al conjunto de instrucciones que han tenido que obedecer primero aquí cierra George Spencer Brown y podemos decir lo mismo primero hago y luego entiendo primero veo en el microscopio y luego soy capaz de comprender y reflexionar cognitivamente acerca de eso que vi si alguien me explica cómo se ven las cosas en un microscopio voy a tener una comprensión demasiado limitada lo tengo que hacer para que ese conocimiento me esté disponible de una manera más clara y más nítida ok ahora lo anterior implica que la terapia por lo tanto no debería limitarse a ser explicativa puesto que a menudo la posición en la que los clientes están les podría impedir comprender lo que les queremos describir por ejemplo acerca de las bondades de dejar el alcohol o de que es posible superar una fobia etc en consecuencia la terapia debería estar orientada a influir en el cliente para que haga cosas que eventualmente le lleven a comprender aquello que sin haber actuado antes o sin haber hecho estas cosas antes le sería muy difícil o hasta imposible de comprender tal como ocurre con los hombres de ciencia de los que habla Spencer Brown por esta razón la terapia breve de resolución de problemas es abiertamente directiva y trata de influir activamente en el cliente a través tanto de prescripciones de comportamiento que pueden ser directas o paradójicas como de intervenciones en el encuadre o en su visión de la realidad es decir proponer nuevas visiones de la realidad hacer connotaciones positivas utilizar la técnica del reencuadre etc todo esto con que pues con el objetivo de que el cliente pueda ver después de haber actuado las comprensiones más importantes vienen después del cambio y no al revés y con esto concluye el artículo de Paul Batzavik que nuevamente te digo ya por nombre el insight puede causar ceguera todo esto se trata como podemos ver de un artículo muy interesante que rompe absolutamente con las prácticas psicoterapéuticas basadas en la suposición de que existe una realidad allá afuera con la que debemos alinearnos y a la que hay que descubrir y comprender y propone una forma de hacer terapia no basada en la comprensión de las causas de un problema para resolverlo sino en el cambio como prerequisito para acceder a una nueva visión de la realidad que nos aleje del sufrimiento generado por el problema y que haga obsoleta la percepción de la realidad que teníamos anteriormente ayudando con esto a generar un cambio duradero no un cambio superficial pero dime tú ¿qué piensas? ¿ya leíste este artículo? ¿estás de acuerdo con lo que hemos visto en este video o en desacuerdo con lo que dice el doctor Václavik? déjame en los comentarios me gustaría mucho saber tu opinión y antes de concluir te había dicho al principio del video que podía ser colaborador para este canal pues bien para que este canal se mantenga a frote se necesita de tiempo se necesita de esfuerzo se necesita de software se necesita de equipo y una de las maneras en las que estamos invitando a nuestros colegas a colaborar si está dentro de sus posibilidades es que aquí abajito hay un botón que dice gracias y si tú la picas ahí te da la opción de donarnos cualquier cantidad que van desde 50 centavos de dólar hasta 250 dólares todas las personas que donen cualquier cantidad antes de que salga el siguiente video pues serán mencionadas como nuestros colaboradores al final del video todo esto con el objetivo de que este canal pues desde luego pueda seguir a flote y pueda seguir siendo gratuito para todos pues bien eso es todo por este video te agradezco desde ya cualquier apoyo que hagas al canal cualquier like cualquier compartir cualquier cosa que nos ayude a llegar a más personas o a obtener recursos para poder seguir manteniendo a flote este video y la creación de estos contenidos que espero que te sean muy útiles un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente video bye 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 ¡Gracias!